Karen Citón al 31 con el número 390 señores y señores de culturas con el número 372 Mariana Sadas con el 371 Karen Citón Mariana Sadas a la recta principal de la campada de Sudamarca y hasta la vuelta la segunda vuelta la segunda vuelta Mariana que no la quiere dejar a ver que pasa allí a la salida de la curva la chica de Sardón, la de Altabarga a buscar la definición que por arriba, que por abajo que por arriba, 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 que por arriba y hasta la vuelta y hasta la vuelta